Seguramente estuvo el momento más bonito que tuve, pero sí, hay muchos, pero este en particular el que recuerdo con más cariño. Bueno, en las zonas de montaña, en comparación de otras zonas, hay menos coches, hay menos tráfico, pero igual toca respetar las señales y la señalética, además bajando, igual toca tener cuidado a los coches y a todos.